Una pandilla de amigos iba paseando por el campo y algo les llamó la atención. Había basura por todas las partes, botellas de plástico, de vidrio, papeles, resto de comida, latas y más cosas que estropeaban el paisaje. Fueron pasando los días y cada vez había más basura. Además se dieron cuenta de que la basura estaba empezando a llegar al río y del río llegaría al mar. Los peces morirían y desaparecerían especies. Pensaron que si no hacían nada también morirían los árboles y el bosque desaparecería. Los pájaros se irían. Así empezaron a imaginarse el fin del bosque. Decidieron que no querían que todo eso ocurriera y para evitarlo comenzaron a limpiar todo. Quitaron toda la basura y pidieron ayuda para plantar más árboles y así poder respirar un aire más puro sin contaminación.